Ahora abra la Biblia conmigo, San Mateo capítulo 21 y vamos a ver un detalle interesante en esta tarde ya y vamos a cambiar un concepto que la gente tenía de esta historia bíblica Dice el libro de San Mateo capítulo 21 oramos a Dios, gracias Señor por tu bendición, gracias por las personas que están con nosotros a través del internet Que la bendición de Jehová sea con ellos y a través de ellos puedan otros conocer el Evangelio de Jesucristo en el nombre de Jesús, amén, amén Queremos recordarle hermanos este miércoles 8 de la noche, que está pasando aquí en la iglesia Está el pastor Alejandro Bullón con nosotros, están en una caravana, comenzaron anoche en Tampa, hoy están en Orlando, Florida y estarán bajando El miércoles estarán aquí en la iglesia de los peregrinos y el jueves estarán en nuestra hija, la iglesia del Doral Así que si usted viene el miércoles y quiere seguir escuchando al pastor Bullón el jueves, entonces va a estar con nosotros en la iglesia del Doral el jueves en la noche Pero el miércoles 8 de la noche el pastor Alejandro Bullón estará abriendo la palabra de Dios junto a nosotros aquí en la iglesia Mateo capítulo 21 dice el texto bíblico a partir del versículo 18 en adelante, dice la palabra de Dios Por la mañana volvió Jesús a la ciudad y tuvo hambre, ¿cuántos de ustedes tienen hambre? Diga amén Yo digo amén y aleluya Y dice el texto bíblico eso es parte de la vida del ser humano señores, el ser humano le da hambre Hay algunos, estaba conversando con alguien esta semana y decía pastor yo no como nada después de las 5 de la tarde Digo Dios bendiga tu ministerio, ese ministerio yo no lo tengo A las 5 de la tarde es que el espíritu me sobrecoge y me da un hambre, una cosa hermano horrible, horrible Llegué esta semana a casa, estábamos haciendo unos trabajos en la iglesia preparándonos para el 35 aniversario de la iglesia Que será el mes de octubre si Dios quiere y estábamos haciendo unos trabajos en la iglesia Y llegué tarde a casa y llamé a Menchi, nos habíamos entretenido haciendo cosas como el Fredo Aquí montando una sofrecita nueva que le tenemos allí y iba para la casa y digo Menchi Estoy en la 8, ¿cómo se llama? Le prometo, 826 Cuadra la cosa que voy desesperado Hermano, Menchi pensó que era un día normal Cuando yo llego está la sierva todavía ubicando unas cosas y yo veo la cocina limpiecita Yo dije Jehová si es posible pasa de mí esta copa Encontré unos coquitos que vienen al fútbol con chocolate Hermano le dije tengo que entrarle algo porque me voy a morir Me metí esos coquitos con chocolate y era trajándomelo La hermana White se entera de eso y ella misma me manda a borrar de la iglesia Coquitos con chocolate a las 11 y media de la noche, dime tú Pero tenía que esperar hasta que el espíritu entonces Dios sobrecogiera Menchi y cuadrara Porque cuando uno tiene hambre uno come que escúcheme hay padres que los hijos le dicen No mamá yo no quiero eso no 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 mi hijo también te voy a preparar otra cosa Díganle mira si no es eso es eso y ellos no pues yo no voy a comer está bien a la media hora Miren hermano esos muchachos comen brócoli, lechuga, zanahoria, ajonjolí Lo que usted le ponga comen arroz con gris hasta pan que viene en la carretilla esa Cogiendo todo el polvo de la carretera hasta eso se come Cuando uno tiene hambre uno se come que lo que sea hermanos Menchi el señor a veces las esposas de los pastores Como que se dejan usar por otro espíritu que no es de Dios Porque Menchi llego yo a la casa y está Menchi preparando okra Que eso es King Bombón A mí me gusta el nombre de okra y King Bombón se oye bonito Oiga como se llama en mi país molondrones Y Menchi está preparando unos molondrones Ella sabe que yo molondrones que aparezcan en la factura de supermercado yo no lo pago Esa factura yo no la pago Porque yo no quiero saber de los molondrones Cuando la Biblia dice en Génesis capítulo 3 versículo 16 Dice espinas, carne y molondrones producirá la tierra Eso vino después del pecado fue hermano esa cosa ¿A quién le gustan los molondrones? déjeme ver Todo el que le guste eso, no me salude No me salude ¿A ti te gusta eso Gilberto? Oye el otro, tú eres un rebelde Gilberto y que le gusta mucho y que me va a saludar Hacela O lo arregla tú o lo arreglo yo ¿A Cera le gusta también? Alabado sea el Señor Entonces mire y yo veo a Menchi preparando esos molondrones Yo llegué con esta hambre que yo pensé yo en mi corazón Si esto no se resuelve hasta esto le entro yo a los molondrones Suerte que encontré los coquitos Oíste Pero dice el texto bíblico y es la parte que a la gente se le olvida Jesús era, voy a tratar de ponerlo lo más sencillo posible Él era 100% divino, amén Pero era 100% humano Porque si no hubiese sido 100% humano El diablo no lo tienta con comida Y dice el texto bíblico que Jesús se levantó por la mañana Y le pasó lo que le pasa a todo el mundo Le da hambre señores Cuando uno tiene 8 horas durmiendo Tiene que levantarse con hambre Y mire lo que dice el versículo 19 Viendo una higuera cerca del camino Se acercó pero ¿Qué dice la vía suya? Voy a ir para atrás otra vez Versículo 19 Viendo una higuera cerca del camino Se acercó pero ¿Qué dice? No halló ¿Qué cosa? Nada Ahora voy a detenerme un momentito allí Y es darle este detalle Las apariencias engañan El que usted cree que es A veces No es No todo lo que brilla Es oro Señores Yo comenté aquí Unos meses atrás De que en mi país República Dominicana Se hacen negocios Con la frontera Que es Haití Y entonces La gente de Haití Hace negocios en Dominicana Y ahí se mueve Mucho dinero En esas fronteras Porque mucha gente De Haití Compra Lo dejan pasar a Dominicana Para hacer sus negocios Y se mueven millones De pesos En las dos puntas De la frontera Que es Elías Piña Y también Dajabó Y yo fui Con los muchachos De la universidad A Dajabó Y venden súper barato Porque No hay cosa mejor Que negociar Con un haitiano Porque el haitiano Le pone un precio Le dice No Eso cuesta Cuatrocientos Y a uno en Dominicana Le enseñan el tigeraje Y cuando le dicen Cuatrocientos Cuatrocientos muchachos Eso no Tú estás loco Y uno hace Como que se va Y entonces Ellos tienen una frase Que dice ¿Cuánto tú das? Y entonces Uno dice Bueno Yo te doy Setenta y cinco No, 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 no Setenta y cinco No, no, no No, pues entonces No lo quiero Ven, ven ¿Cuánto tú das? Digo Ciento cincuenta Y ahí quedamos De cuatrocientos En ciento cincuenta Y la gente va A comprar Mercancía A la frontera Y fuimos los muchachos De la universidad Y todo eso A comprar a la frontera Y muy contentos Y entonces yo Quería comprar unos jeans Y usted sabe Que los jeans míos Son Ultra slim Y ultra desaparecido Porque ya La gente Ultra slim No queda Porque tienen La misma hambre Del versículo diecinueve Que menciona ahí Y entonces Yo voy buscando Unos jeans Ultra slim Para yo entonces Poder comprar Y vi los jeans Y todo eso En su paquete Todo en su paquete Le digo Mira ¿A cuánto están esos jeans? Los jeans costaban Recuerdo en ese tiempo Quinientos pesos Y me lo estaban Vendiendo En sesenta Digo No muchachos Ponme catorce De eso Como lo llevo Escúchame Y compré Ocho De esos jeans Y me lo llevé Contento Íbamos Todo el viaje De Dajabón A la universidad Estamos hablando Con padres Que son como ¿Cuánto? Como Como seis horas ¿Verdad? Como siete horas Y vamos nosotros Compartiendo allí Diciendo Señores Que negociazo Y sí Muy contentos Y todas las cosas Y llego yo Usted sabe Que uno cuando está Enfiebrado Comienza a sacar Todas sus cosas Y saqué el perfume En eso estaba Enamoradito de Menchi Y todas las cosas Y comencé a sacar Las camisas Que compré Y los pulove Y comencé a sacar Los jeans Escúchame El jean La cara Del frente Solamente me pusieron Era la tela Del frente Nada más El jean Que es lo que se ve En el plástico Todo lo otro No era jean Mire hermano Yo no me debo Volvir para Dajabón Para echar Una más edición Para allá Porque yo soy Un tipo Yo soy un tipo De paz No de guerra No son tan bobos Los haitianos Claro que no Si me vendían Ocho jeans Me llevan todo el dinero Y me dieron Solamente la parte De frente Y yo iba A andar En cuera Completo Dime tú ¿Me entiendes? Porque las apariencias ¿Qué cosa? Engañan señores Y el único Que puede hacer Que nosotros Podamos ver La realidad De las cosas Es el Espíritu De Dios Hay gente que dice Ay pastor Esa muchacha Me gusta Esa es la que yo quiero Y mire Pregúntale a Jehová Que hay muchachas Que parecen Modelo 2018 Y el millaje Es de los carros de Cuba De 56 Escúcheme Escúcheme Esa es la gran realidad Hay muchachos Que parecen buena gente Y las muchachas Se llevan De la apariencia No que es muy culoso Y todas las cosas Y que levanta pesas Pero también Baja la pesa Porque no Todo lo que brilla Es oro Ahora lo interesante Del texto bíblico Es lo siguiente El texto está diciendo Jesús se levanta Con hambre Cuando se levanta Con hambre A lo lejos Ve la higuera Y la higuera Esta es la partecita Que la gente No entiende Del texto La higuera Aparentaba Tener frutos Porque Nosotros no sabemos Mucho de higuera Pero la higuera Que tiene Hojas Necesariamente Tiene que tener fruto Y el Señor Bien emocionado Cuando uno viene Con hambre Uno dice Bueno Esa es la higuera Mía Viene el Señor Versículo 19 Se acercó A la higuera La vio de lejos La vio con hojas Porque los frutos No se ven de lejos La vio con hojas Y dijo No esta es la mía Se acerca La higuera No halló nada En ella Sino que encontró Solamente Que Ahora deténgase Conmigo Jesús llega Y yo me hice Esta pregunta Que culpa Tiene la higuera De no tener fruto Cuando Jesús Tenía comida Tenía hambre La higuera No tenía culpa De eso El problema Es que la higuera Tenía el mismo Ministerio Que tenemos Algunos de nosotros Hoy en día Que solamente Estamos llenos De hojas De apariencias De gente Que usted lo ve Juntos en la iglesia Y se están matando En la casa Esta semana Si usted busca En el Facebook De la iglesia De los peregrinos O en el Facebook De nosotros Del pastor Arnaldo Cruz Va a darse cuenta Que nosotros pusimos Cuatro temas Sobre matrimonios Que estuvimos presentando En el campamento De Soquel En California Que estuvimos allí En el mes de julio Y presentamos los temas Y una señora Le escribió a Menchi Esta semana Que el esposo Le dijo Que no es posible Que todo lo que Menchi y yo Estábamos diciendo Es mentira Que no es posible Que un matrimonio Sea tan feliz Que eso es todo Apariencia Felicidad no significa Que yo voy a estarle Sonriendo a Menchi Todos los días Felicidad significa No problemas Queridos No dicen No diferencias En no problemas Porque cuando Menchi se prende Entonces yo lo que hago Es Yo Se le salió Lo guerrillera Yo Retrocedo Porque tuve que aprender Algo de los haitianos Manso Por no menso Y si ya yo he visto Lo que ha hecho La guerrilla En Colombia Voy a caer yo En ese ministerio En Estados Unidos No Entonces que yo hago Yo retrocedo Hermanos Y eso Al final de cuentas Que está trayendo eso Felicidad a la casa Porque cuando No hay nadie Que piche El otro No batea Y cuando Menchi Ve entonces Que yo vengo No en formato De santidad Sino en formato De apocalipsis O de Daniel Capítulo 6 Betia de apocalipsis Entonces que hace Menchi Ya Eso es felicidad Hermanos No estamos diciendo Que nosotros No tenemos diferencia Imagínense una mujer Colombiana Un hombre dominicano Uno que lo engañaron En la frontera Con Dajabón Y ahora me va a Tu va a querer Meter cuenta a mi No Ya yo aprendí Eso es lo que hace La felicidad En un matrimonio Hermanos Si usted anda buscando Una iglesia Escúcheme ahora Si usted anda buscando Una iglesia Donde todos los miembros De la iglesia Piensen igual que usted Usted está viviendo Una irrealidad Porque Aunque piensen igual Que usted Hay cantos Que a ellos le gusta Que a usted no le gusta Hay gente Que dice No pastor Yo quiero una iglesia Donde solamente Hablen de Daniel Y Apocalipsis Está bien No hay ningún problema Y a Jesucristo No lo van a dejar Y hay otros que dicen No yo solamente Quiero que me hablen De Jesús De que todo está bien Que yo puedo hacer Un sinvergüenza Que yo puse la droga Un día así Y el otro también Y el Señor me perdona Él conoce mi corazón Que yo soy débil No señores No andamos buscando Un lugar Donde yo me sienta Cómodo Ando buscando un lugar Donde aún Me incomoden a mí Para yo poder disfrutar De la salvación De Jesucristo Eso es lo que dice La Biblia Y yo le aseguro A usted Usted puede Yo le doy Luz verde hoy Váyase a la iglesia Que usted quiera Cercana en Miami Cercana en Jallalía Cercana en Jonst Vaya donde usted quiera Y se va a dar cuenta Que en todos los lugares De adoración Hay alguna situación Porque donde quiera Que hay más de uno Hay problema Escúcheme Donde quiera Que hay más de uno Hay una situación Señores Lo que está diciendo El texto es El problema Que Jesús Tiene con la higuera No es que No tenía comida Es que parecía Que tenía comida Y aquí voy a tratar Un detallito Adicional Nosotros Nos hemos convertido En idólatras Pastor Y eso Nos hemos convertido En idólatras Porque hemos Aprendido A idolatrar Las apariencias Hay gente Que tiene un ministerio Solamente con su belleza Que no se sienten bien Hasta que ellos puedan Y viven con esto Y una apariencia por acá La gente hoy Bueno Voy a hablar No de mí Si no de la estadística Un estudio dice Que las mujeres Tienen 13 cosas Que no le gusta De su cuerpo 13 Cosas que no le gusta De su cuerpo Y lo más interesante No es solamente eso Lo más interesante Es que niñas De 3 a 6 años Tienen 8 cosas Que no le gusta De su cuerpo De 3 a 6 años ¿Qué es lo que Está diciendo eso? Que hay mucha gente Que vive En base A las revistas Y señores Déjenme decirles Lo siguiente Nosotros íbamos A hacer un DVD Este Y fui A un estudio De fotografía A tomarme la foto Profesional Para mandarla A la gente Que van a imprimir La carátula Del DVD Y todo eso Y me hicieron Un trabajito En Photoshop Y toda la cosa Papá Que papucho Salí yo de Photoshop Llegué desbaratado Recuerdo que venía De una campaña evangelística Y estaba todo Tranochado Y toda la cosa Yo salí sin ojera Sin nada Y yo dije Óyeme Si yo hubiese sido mujer Hasta yo me caso Con el de la carátula ¿Cómo se llama eso? Photoshop Hermanos Y la gente Escúcheme Hoy en día La gente No se siente bien Con su cuerpo Y hasta que usted No aprenda A amarse Como usted es El Señor No va a poder Utilizarlo A usted Que hay unos chichitos De más Si Todo eso Hay cosas Que se pueden trabajar Pero hay gente Que cae en una obsesión Por los chichitos Hay gente Que cae en una obsesión Con el pelo Mire Nosotros hemos estado En países Por ejemplo Cuando vamos a México La famosa en México Es Gabriela No es ni el pastor Arnaldo Cruz Que es el que se va a desbaratar Dando la campaña Ni Menchi Ni la Gabriela Todo el mundo Quiere tirar esa foto Es con Gabriela ¿Por qué? Porque allá Todo el mundo Tiene el pelo Liso y llega Esta muchacha alborotada Con todo eso pelo Uno para el norte Para el norte Para el norte Y para el oeste Y la gente dice Ay Oiga lo que dice la gente Yo quisiera tener el pelo Como esta Y Menchi Malamera Y dice ¿Tú sabes lo que me cuesta Mi peneza greña? Porque la gente ¿Qué cosa? No se conforma ¿Con qué? ¿Cómo es queridos? Y hemos aprendido A vivir de las apariencias Yo Yo sufrí hermanos Sufría Levantando toda esa pesa Bueno no eran toda esa pesa Eran de 25 y de 35 libras Y sufría solamente Porque todo el mundo En la universidad Mire Usted ve los cuerpos Los muchachos Y aún siendo pastor Uno se siente mal Porque viene Y se me para Robelín al lado El esposo de Ludevi Es una falta de respeto Porque uno dice Jehová Le diste a toda esa gente Y a mí me dejaste de último Ven acá José Ven un momentico Sí ven Sube la luz La luz es que Sube Párate aquí Mirando para allá Dígame si usted me ve Párate de lado Dígame si usted me ve Gracias Voy yo a sufrir Porque este se comió Todo lo que me tocaba a mí Entonces La Biblia está diciendo Que yo debo aprender A aceptarme Como Como yo soy Hermanos Mire Él tendrá su cuerpo Y todas las cosas Pero yo tengo Mi musiquita por dentro Y yo le dije a Menchi No mires la portada Escucha La musiquita Que hay adentro Esa es la realidad Queridos La gente Tiene que aprender A aceptarse Tal Como es Mi papá Tiene un ministerio Bueno yo espero Que papi no escuche Este serpón Papi tiene un ministerio El ministerio Mi papá Tiene 65 años Cumplidos Papi estuvo hace poco Presentando una semana Aquí Y papi Escúcheme Papi ya está De aquel lado Papi tiene 65 Pero papi No sale de la casa Sin hacerse el tinte Del pelo Y tiene Papi va a matar ¿Verdad Menchi? Porque papi No quiere envejecer Pero hermano Eso es parte de la vida Decía Menchi En uno de los seminarios Matrimoniales Que dimos en California Que hay gente Que se le está cayendo El pelo Y está preocupado Porque el pelo Se le está cayendo Mire Hágase así Pase la navaja Y usted va a ver Lo bonito que uno se ve Mira que sexy Se ve el muñeco Ahí sin nada Mira Pablito Que a más le quedan Los pensamientos Mira David Porque brillan solo La luz le da Y es un reflejo Para acá para el frente Me voy a sentir mal Porque se me cayó el pelo No queridos No venda una imagen Que usted No es Hermanos La Biblia está diciendo El problema de la higuera No es que no tenía frutos Es que aparentaba Tener frutos Es que aparentaba Que era feliz Hay un congreso Que se hace mundialmente famoso Se llama TED Usted puede buscar los seminarios Es impresionante Llevan personas De todas partes del mundo Que han impactado la vida Para hablarle a mujeres A adolescentes A niños Todo eso Y en este congreso último Llevaron una modelo famosa Este De las pasarelas Cuando ella salió Salió Con todo su porte De modelaje Y todas sus cosas Luego Se puso Una falda De esa falda Que uno como que se amarra Y se la puso Una falda larga Y ella dijo Voy a hablarle Como realmente yo soy Y comenzó a presentar Unas fotografías Presentó una fotografía De ella Ella modelando Así Y bonita Y se veía elegante Y ella contaba Allí en el seminario Le voy a poner el link Esta tarde Cuando usted ve Entra al Facebook De los peregrinos O mío Se lo voy a compartir El video Para que lo vea Y ella dice En el video El tiempo que le tomó Y las horas que le tomó De todas las veces Que estuvo brincando así Para que salga Una sola foto ¿Usted cree que yo Me viví la vida? Por una foto Hermanos Usted sabe La gente A mí me emociona Un muchacho Publicó un video En un estadio De pelota Ahora esta semana pasada Se hizo viral En las redes sociales Donde hay una muchacha Que se está tomando Una foto Este Y se ve todo el ¿Cómo se llama? El campo Del estadio Y ella estaba así Y ella Y después se dio cuenta Que la foto No salió bien Y cuando terminó Tomar la foto Ella sonriendo Así toda la cosa ¿Qué cara puso ese espíritu? Apariencia Solamente caras Rostros de fotos No el rostro real Que ella tiene Normalmente Y dice la muchacha La modelo Todas las cosas Y el sacrificio Que ella tenía que hacer De comida Para poder mantener Supuestamente La línea Y si había algún chichito Cirugía ¿Cómo se llama la cirugía? Photoshop Y de una vez Lo ponían hermanos Ha habido En los últimos tres años Ha salido un movimiento El movimiento se llama Hashtag Sin filtro Lo que está diciendo Ese movimiento Es Tómate una foto Sin poner ningún efecto Sin el maquillaje Que pone el software Ponte una foto Ponga una foto Como tú realmente eres La muchacha La modelo esa Va en pijama A Walmart Y ella dice Mire le voy a presentar Quien yo realmente soy Y presenta Y una muchacha Uno la ve En la foto Y dice Óyeme Si Jehová Me mandara esa La ve Sin el Photoshop Como es ella Cuando va en la pijama A comprar para Walmart Jehová Apártala La vida de nosotros Está lleno de hojas La vida de nosotros Está lleno de apariencia Hay gente Hay gente Que oculta Quien realmente es Detrás de un empleo Detrás de un bonito carro Mi tío tenía Un dealer de carros Y el hermano de él Trabajaba Lavando todos los carros Y a veces Él iba A casa de mi mamá Llevarle algún mandado Que mandaba mi tío A mi mamá Y mami veía ese carro Que se estacionaba Y decía Óyeme El que se baja De ese carro Tiene que ser un papucho Y se bajaba Mi tío Un alacrán Porque hay gente Que quiere Ocultar Quien realmente es Detrás de las hojas De un buen carro Detrás de las hojas De un buen empleo Detrás de las hojas De una buena Tarjeta de crédito Detrás de las hojas De una buena blusa O de un lindo vestido Como usted realmente es Queridos Nosotros no podemos Pasar toda la vida Solamente Maquillándonos Y ocultándonos Esposas Yo quiero darle Un mensaje hoy Traído de Jehová Descendió directamente Del trono de Jehová Directamente a la cabeza Mía Esposas que están aquí Si su esposo Todavía está con usted ¿Algo tiene usted Que él todavía está ahí? A mí ¿Verdad? Claro Pero la doña dice Ay Y dice Ay mi amor Y tú me ve Todavía me quiere A mí así Y comienza a mencionar Los trece defectos Si usted quiere saber Cuáles son Lo que dice El programa Me dice en privado Porque no puedo decirlo En público Comienzan a ver Los trece defectos Óigame Todavía estoy aquí Porque te amo Llega un momento En la relación matrimonial Que ya no tiene que ver Tanto con el físico Tiene que ver Con la conexión Con el amor Con la entrega Con el sacrificio Con esas palabras bonitas Con el tiempo Que hemos compartido juntos No ha sido un gasto Ha sido una inversión Hermanos Porque vamos a llegar A viejitos Un día Todos Y ya los viejitos No pueden pensar Como teenagers Entonces llega un momento Que ese amor Se mantiene Por encima Del contacto físico Porque eso es Lo que hace El amor de Dios Nosotros no buscamos Al principio Buscábamos a Dios Solamente por una necesidad O una emergencia Que teníamos Llega un momento En la relación con Dios Que aunque esté De emergencia Ya yo no le hablo A Dios de la emergencia Porque dice el texto Bíblico Jehová sabe Lo que yo necesito Y Él va a suplir Lo que necesita Su pueblo Sin que yo Ni siquiera se lo diga Hermanos Pero debo comprender Lo siguiente Jesús hizo un detalle Y esto quiero dejarlo claro Cerrando mi tema De esta tarde Jesucristo Odia las apariencias A muerte Hoy en día Le han puesto Nombre bonito Le han puesto Hipocresía Jesús odia La gente Que no es Transparente Mire Yo lo he dicho Es un sueño mío Todavía no se me ha dado En los 18 años Que tengo como pastor Pero yo estoy Casi seguro Que va a llegar Un momento Que eso va a pasar En mi iglesia Gente que va a venir A la iglesia Y va a decir Señores Oren por mi Yo estoy fumando todavía No he podido No he podido Soltarme del asunto Del cigarrillo Gente que venga Y diga Pastor Dígale a la iglesia Que venga un miércoles Y diga Dígale a la iglesia Que ore por mi Que cuando escucho Cualquier canciosita Comienza a moverse Me la colita de una vez Y se me mete un gozo terrenal Oren por mi para eso Para que los espíritus Se me tranquilicen Y se me cuadre la cosa Va a llegar ese momento Pastor Va a decir la gente Ore por mi pastor Se me está destruyendo El matrimonio Solamente Porque estoy invirtiendo Mi tiempo en la pornografía Ese día Tiene que llegar En la iglesia Y tiene que llegar No es para que la gente Lo critique Es para que la gente Se tire al suelo Y ore Porque tiene que desaparecer Señores Eso de la iglesia La gente vive solamente Aparentando lo que no es Y el Señor Odia las hojas Por eso Lo primero que le hizo Dan y Eva Fue eliminarle las hojas Esas que tenían Digo no Lo voy a dar un vestido De verdad Lo voy a cubrir Con la gloria mía Dios odia las hojas Hermanos Sáquese las hojas De la vida suya No aparente Que usted tiene frutos Produzca frutos Que quizás No lo tengo todos Está bien La Biblia habla De los frutos del Espíritu Y de eso vamos a hablar Un día de estos Aquí en la iglesia Pero vaya Produciendo algo Aunque sea mínimo Hermanos ¿Cuánto a usted Le gusta el mango? Usted sabe Hay un mango En mi país Le llaman Cabeza de toro Que es un mango grandote Y la semilla Es pequeñita Y es mucha masa Mucha masa Que tiene ese mango Hay gente Que puede producir Un mango Cabeza de toro Hay otro Que puede producir Un mango Bicochuelo ¿Te acuerdas De mango Bicochuelo De allá de oriente? Que chulería De mango Eso Eso lo inventó Jehová Allá en Cuba Este Es un mango Sabrosísimo Hermanos Pero no todo el mundo Puede ser cabeza de toro Produzca algo Pero por favor En el nombre del Señor No produzca hojas Queridos ¿Será que estoy hablando Para alguien Que Le hace creer A su esposa Y a su esposo Que todo está bien? Solamente para no ofenderlo Para que no se sienta mal A veces hermano Hay que abrir la boca ¿Será que estoy hablando Para alguien Que dice No porque Estas cosas No se pueden predicar En la iglesia Porque La gente se puede molestar La iglesia adventista No está para producir hojas Está para producir frutos Y quizás el fruto Que usted ha producido Ha sido un fruto de dolor Quizás ha sido un fruto Sin gozo Produzca en el nombre Jesucristo Pídele al Dios Todopoderoso Que le dé el privilegio De comenzar a eliminar Las hojas Y a producir de verdad Cuando la señora Le escribió a Menchi Diciéndole que Nuestro matrimonio Parecía Fake Porque este es demasiado amor Es demasiada sabrosura ¿Qué es esto? Si ella lo hubiese dicho Muchos años atrás Le hubiese dado la razón Porque Hubo un momento Que yo hablaba muy lindo De Menchi En la iglesia Y Menchi Me sentó en casa Me dijo Mira Quiero pedirte un favor De cumpleaños Ustedes saben Cuando le hablan A uno de cumpleaños Inmediatamente Se me salió Lo dominicano Y mi amor Pídeme lo que tú quieras Tranquila Este cumpleaños Va a ser especial Para ti Lo que tú quieras Te lo voy a dar Y vino el fuetazo Dígale sierva Sabes lo que me dijo Menchi Te voy a pedir Un solo favor De cumpleaños Ya no digas En público Lo buena que yo soy Escúcheme Dímelo a mí Me dolió Gladys Porque es cierto Yo lo decía Mucho en público Ella se enteraba Sentada Como siempre En la iglesia Pero nunca se lo decía Face to face Nunca se lo decía Cara a cara Dije mi amor Este no va a ser Tu regalo de cumpleaños Este va a ser Tu regalo de por vida Y usted nota Que lo sigo compartiendo Con el mundo Pero pregúntele a ella ¿Qué tiro yo Para allá en privado? Tú sabes chula Hojas Quítese las hojas Y produzcan que sea Un frutico pequeño Y déjele saber A sus hijos A su esposo A su esposa A su novio A su novia Escúcheme A su hermano De iglesia Déjele saber Algo positivo A veces nos hemos Especializado Solamente en hablar De las hojas Que hay en la iglesia Y no hablamos De los frutos Que hay en la iglesia Hace mucho tiempo Karina debió Haberse ido De la iglesia Y si los hijos De nosotros Están en la iglesia Todavía No es eso Un fruto bueno Para la iglesia Pero de eso No hablamos Entonces criticamos Lo periódico Porque solamente Ponen la noticia Negativa Pero somos igual En la iglesia Solamente miramos La negativa También Hablemos De las positivas En la iglesia Hablemos Que las familias De la iglesia Todavía están aquí Hablemos Que hay matrimonios Que estuvieron Al punto De separarse Y entró El Señor Y los agarró Y le quitó Todas las hojas Y le dijo Van a producir Fruto en el nombre De Jesucristo Y siguen en la iglesia Dejemos de hablar De hojas Y hablemos De frutos Esta iglesia De los peregrinos En el nombre De Jesucristo No quiere La maldición De Jesús Queremos producir De verdad Voy a orar Se me acabó El tiempo Hojas Sáquelas Frutos Prodúzcalos Y deje Que el Dios De la salvación Cuando te mire Diga Yo voy para allá Ahí hay frutos En el nombre De Jesucristo Dígale a la iglesia A la gente A sus amigos Que vengan Para esta iglesia Estamos en un proceso De sacar hojas Dígale que se van a encontrar Con alguna Cuando vengan Pero dígale Que la estamos sacando Que lo único Que queremos producir En esta iglesia Es fruto Para la honra Y gloria De Cristo Jesús Si hay alguien Que le queda Una hojita No quería hacerlo Pero usted sabe Que cuando uno Se deja agarrar Por el Espíritu Es el Espíritu Que controla a uno Y quería ahora Orar Y ya Será que hay alguien Que tiene una hojita Por ahí Que se le sale Todavía Y que quiere decirle Al Señor Sustituye esa hojita Por un fruto bueno Para ti Póngase en pie conmigo El que tenga una hojita Si usted no la tiene Tranquilo Que está muy regoso El que tenga una hojita Por ahí Párese conmigo Y dígale a Jehová Aquí hay unas hojas Que necesito sacar De mi vida De emergencia Y que usted comience A producir ese fruto Sabroso Ese fruto bueno Ese fruto glorioso Ese fruto que la gente Busque Y sea de bendición Si eres tu amigo Que estás allí Frente al computador Ahora mismo Debajo de esta pantalla Escribe el nombre De tu y diga Soy yo la colombiana De hojas Soy yo El mexicano Con hojas Soy yo el dominicano Con la mata completa Sin fruto Soy yo El venezolano El colombiano El brasileño El nicaragüense El hondureño El panameño El ecuatoriano Que necesita Que hoy Jehová sustituya Mis hojas Por el fruto De Jesucristo Estoy preocupado Yo pensaba Que quedaban menos hojas Hay que orar más Entonces Únase conmigo En esta oración Vamos a pedirle A Dios Que saque Esas hojas Y cuando esté Para decir amén Yo voy a decir Estas palabras Escucha Señor De nuestros labios Lo que queremos Decirte Y junto Vamos a comenzar A cantar Solamente Esa primera parte De ese himno Que dice Tal como soy De pecador Oramos Gracias querido Dios En esta hora Padre eterno Reconocemos Que nos faltan frutos Reconocemos Que algunos Ni tenemos frutos Ni siquiera Pero aceptamos En esta hora Que Jehová Descienda Sobre esta iglesia Sobre cada computador Sobre cada teléfono Inteligente Sobre cada estación De radio Que está unida Con nosotros Y permita Que sustituya Nuestras hojas Por los frutos De Jesucristo Así sea Ahora Por eso Padre eterno Queremos pedirte Por favor No nos maldigas Solamente acércate Y tócanos De tal manera Que nuestras hojas Se conviertan En frutos Para Jesús Queremos decírtelo Ahora con nuestros labios Y decirte Solamente Desde nuestro corazón Estas palabras Oh Dios Tal como soy De pecado Si otra fiaza Que tu amor A tu llamado Vengo a ti Cordero De Dios De Dios Aquí estamos Querido Dios Entramos como pecadores Saldremos como vencedores Entramos llenos de hojas Saldremos con nuestros primeros frutos En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Amén Espíritu Santo